¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Les cuento pues mi tragedia. Me he quedado sin cámara. Ustedes escucharon el audio anterior del video pues una desgracia porque algo le pasó a esa cámara. Así que espero que esto se escuche mucho mejor. Vamos a empezar rápidamente con el Chisme Sumo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues vamos a empezar alguna tragedia. Sí, pues a la Addison la multaron. No tengo nada más que contarles. Solo que la multaron, miren pues. Ahí está la Addison con su carro de la Barbie multada. Está bonito su carro, ¿no? Por otro lado, un video que se hizo viral y yo la verdad no lo entendí hasta que vi los comentarios. Fue que Noa estaba cantando en español y la gente se volvió loca. No, no lo quita, sino loca. Aquí dice Sofía Mata. ¡Ay, qué rico! Rosy Salinas, Noa en latino. Ferbes, que de Noa latino. Y sí, qué guapo es. ¿No les pasa que Noa cantando en español? Ay, sí, sí, en Noa. Pero para el gusto de muchos, pues la pareja de Dixie y Noa y están súper bien. Ya pasó lo de Bryce. A la que no le gustó mucho esta bromita también fue a la mamá de Dixie. Aquí sus palabras. No lo vi, así que él realmente no puede comentar sobre eso porque... No lo vi y pensaba que era malo. Ahí vas. Esa opinión de la mamá de Dixie, no te molestes con mis niños. Fue hermoso y no me gusta. La gente puede decir que soy suave, o sea, no lo sé. Lo siento, es así que me siento. Gracias, Heidi. Yo pensaba que era disrespecable. Si me hubiera gustado, no me gustaba. Lo hubiera gustado con mi hija. Ella no estaba feliz con eso. Bryce no lo hace. Ya sabes. Y luego sigue moviendo. Bueno, la próxima no se estén jugando con su bebé. Sí fue dura esa broma. La verdad a mí no me gustó tampoco del todo. Ahora Mark, el papá de la Dixie y la Charlie, están muy graciositas en las redes sociales. Mira, le preguntan, ¿puedo salir con tu hija? No dice con cuál, pero con alguna de ellas. ¿Quieres decir, podría salir con tu hija? Intento otra vez. A ver, pregúntale de nuevo, chico. ¿Podrías salir con tu hija? No, hay troleado. Jo, 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 nos reímos todos. Algo que no está para reírse es que Peyton ha decidido irse de las redes sociales. Y aquí su descargo. Mi mentalidad no ha estado ahí estas pasadas semanas. Y perdón por no decir nada. Creo que la vida personal, salud y redes sociales necesitan mantenerse separadas. Pero está llegando al punto en el que está afectando mi mood. Y trabajo, todo se siente desordenado y solo necesito tiempo para reconstruirme otra vez. Amo mucho a cada uno de ustedes. No hay palabras en este planeta para describir cuán agradecido estoy por todos ustedes. Y qué tan lejos llegamos como familia. Ustedes siempre van a tener mi amor. Pues Peyton está un poco agobiado así que ha decidido colocar estas historias. Y también abrirse de las redes sociales por un tiempo. Vamos a pasar a otro tema. ¿Se acuerdan que hace poco yo les mostré los videos de Fernando? Que supuestamente era el novio de Jimena Jiménez. Y que pues le decían amor, le decían bebé y todo lo demás. No sé qué habrá pasado gente pero escuchen esto. No tengo novio pero aún así no dejen que ningún hombre les diga algo así. Reinicienle el Windows y ya se acabó. Por el TikTok que estaba haciendo. Y uno se pregunta ¿qué pasó pues? ¿Habrá sido estos tweets que puso Fernando? Oye, se me hace difícil pasar del tema porque me llegan cada 10 minutos mensajes de que Emilio es mejor. A lo mejor lo es. No lo conozco pero no hace falta que me lo digan por DM. Y Emilio también había puesto algo que lo relacionaron con Fernando. Venir y juzgarme sentado desde el sofá de tu casa sin vivir lo que he vivido. Sin trabajar lo que he trabajado. Sin estar al menos a mi nivel. No creas que compites conmigo. Y si a ustedes no les quedó claro que Jimena Jiménez está sola pues ella lo dice. ¿Tienes novio? No. ¿Por qué siempre me recuerdan eso? O sea, no me molesta pero... ¿Por qué siempre piensan que tengo novio? No tengo novio. Aparte de eso también colgó un video que estaba en juegos con su ex novio. La gente empezó a comentar, yo peleándome por ti Jimena con el ex y tú eres su amiga. Bueno, ya sanaron. Pues no chicos, dejen lo que sean amigos. Todo este video pues fue broma nada más. Otra cosa que no es broma es que el Josie Martínez se va para el México. Porque tiene unos proyectos pendientes. Ya lo colocó en sus redes. O sea, es verdad. Aparte que Jimena también lo delató. Otra chicas que están un poco lejos de aquí son Brianda y Legna. ¿Se acuerdan que se fueron a España? Que están viviendo por ahí, trabajando como dicen ellas. Pues sí, las entrevistaron. Y a la gente no le gustó mucho sus respuestas. México tiene mucho que ir. Y por ejemplo, los papás, bueno no sé cómo sea aquí la sociedad, pero allá si no haces un trabajo clásico, ni siquiera deja tu tiktoker, los artistas, cantantes, todo. No vas a ser nadie en la vida. Si quieres ser cantante le puedes decir a tu familia como quiero ser cantante. Los cantantes se mueren de hambre. Y tú así como de no, 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 no te vas a morir de hambre. Así. Entonces obviamente todos esos niños crecen con... El pensamiento de que si no estás trabajando en una oficina con un horario fijo, eso no es un trabajo. Cualquier cosa que no sea eso no es un trabajo. Entonces obviamente nosotras, por ejemplo, al decir que veníamos a España a trabajar fue una locura. O sea, tiktok no es un trabajo. Tiktok no es un trabajo. Y yo tengo en mi cabeza la definición de que si es remunerador... Es un trabajo. Y que si aparte yo trabajo mil horas, aunque la gente piense que no, no lo es. Entonces pues sí todavía existe mucho esa idea. Pues en los comentarios decían que eran como unas respuestas muy básicas para gente de su edad que tenían que ir un poquito más preparadas. No sé qué piensan ustedes. Por otro lado, pues Lekna se le ocurre subir un borrador con a gusto. Y le colocan, Lekna tiene miedo que Sofía se lo quite. Y ella responde, está bien si se va con ella. Yo quiero que esté feliz y ella me parece una niña increíble. Pero ¿por qué están hablando de Sofía con a gusto? No entiendo, vamos a averiguarlo. A gusto ahora está muy cerca de Sofía. Y eso que confesaron en la mesa con Kuno y con Daniel, donde decían, ¿alguien de aquí se ha besado con uno de esta mesa? ¿Puede haber sido Sofía con a gusto? Pues están muy cerca y relacionan este tuit con Sofía. Qué bien te ves, según a gusto. Aunque no se sabe exactamente para quién fue. La cosa no queda ahí porque a gusto pidió una cantidad de likes para que pueda bailar bachata con Sofía. Y no saben quién comentó. Comentó, I am fair. Y dijo, mejor baila conmigo según este comentario de esta usuaria. Así quedó, I am fair. Hasta eliminó el comentario donde decía, mejor baila conmigo. Y sí es cierto porque me fui al video y todo el mundo quería que la etiqueten en ese comentario. Y fair pues lo había borrado. A las finales, bailaron bachatita. Y pues no se ven nada mal, ¿no? Y ya que estamos hablando de la fair, yo les voy a comentar todo este cuento que se armó. Pues ya, escuchan. Primero la fair está en los United States of America. Y no saben, me sorprendió porque hizo una colaboración con el Brent. Ya me había sorprendido con JJ. Y ahora lo hace con I am fair. Por ese lado, progresando la chica. Pero ahí se dice el chisme, ¿ok? Así que concéntrense. ¡Concéntrense en lo importante! A la fair la estaban chipeando con el canadiense Luca. Y yo le respondía los comentarios que él hacía. O sea, el Luca no hablaba solo así como loquito, ¿no? Había una respuesta. ¿Qué habrá pasado que nosotros no nos hemos enterado? Pero según la fair era que recibía mucho hate por parte de los fans de Luca. ¿Qué comentó? Dejen de chipearme con gente que ni el caso, ¿saben? Dejé las cosas claras con Monstro y Luca de un principio. Literal, ni siquiera lo conozco en persona. Y lo único que me llega gracias a él es hate. Pues la gente no se quedó así nada más porque también le decía, son lindos pero pobre Luca. Por lo que estaba haciendo la colaboración con el Brent y otro chico más. ¿Por qué? Si ni siquiera hablo con él, solo hace duetos innecesarios ya que yo no quiero nada con nadie. Innecesarios dijo, ay, qué mala. La cosa es que estos dos se dejaron de seguir, pero los comentarios siguen. ¿Por qué? Porque sí. Ahora que decen de hablar de más. Acabo de hablar con él y me dijo que él solo hacía los duetos por diversión. Y que siempre dejó claro en sus comentarios que éramos amigos y ya. Estoy remedando a la Fera enojada por si acaso. Innecesario tu tweet. Pobre Luca merece algo mejor. Le dice, que busque algo mejor entonces. Ustedes no van a elegir con quién yo debo estar. Desde hace mucho tiempo les dije que me siento tan bien sola. Y no necesito de nadie para ser feliz. Entonces por ahí salió una conversación de que Luca dijo eso. Esto no sé por qué pueden ponerle el check azul. Pero según esto dice que es verdad. Seguía dándome señales contradictorias. No tenía claro lo que quería porque comentaba cosas debajo de mis fotos. Y me decía que fuera a verla los ángeles. Estoy confundido por arriba. Y también pone esto. A veces está bien darse por vencido. Las cosas no siempre salen como esperas. Para concluir dice la Fer de que Luca hacía cosas que a ella no le gustaban. O sea, como los duetos innecesarios que no, que no. Y el Lucas dice que ella le respondía y le daba señas. Pues entonces por eso él seguía. Y me entero de esta publicación. El último dúo. No le pone la Fer. A ver Fer. Me vas a decir que eso no es dar alas. Porque esta publicación es del 17 de enero. Entonces no digas que el otro iba de loquillo. Hacer los dudos de la nada. Tú también has estado metida ahí. Que ya no quieras es diferente. Y pues para que nos quede mucho más claro. Ella explica. Porque ella no quiere que la chipeen. Ella quiere estar soltera. Un tema en específico. Te la lleves para hablar de un tema en específico. Y es que... A mí se me estuvo haciendo un chipeo con un canadiense. Hace un tiempo. Quería... Explícoles. Que primero que nada... Yo... Soy una mujer. Una adolescente. Que no es propiedad de nadie. Yo... Estoy soltera. Estoy sola. Yo siempre le he dicho que me gusta estar sola. O sea, de este tiempo como que quería dármelo para mí. Yo hablé con él. Me dijo. Sí, sí, sí. Tranqui. Y yo todos los proyectos solo lo hacía por diversión. Y yo. Ah, pues bueno. Y ahora empezó a subir unos tuiteras. Como de. Ay, no sé qué. Y... Y mi peor fin de semana. Y como. What? Yo puedo colaborar con quien quiera. Porque yo no soy propiedad de nadie. Ahora entiendo por qué borró el comentario de Augusto. Porque si la vuelven a chipear por ese lado. No van a tener pruebas para decir que ella le comentó. Ay, me dio cólera. Lo siento. Mejor vamos con la sección que la voy a extrañar. El Rod que estaba haciendo con su vida. Que ya no salía en esta sección. Pues andaba con su amigo el Kunis. Y parece que perdió un vuelo o dos. Porque eso tuiteó. Van dos vuelos que pierdo. La culpa es de Kunokunito. Y como dijo que se iba de viaje. Había colocado una foto. Donde parecía que estaba en Cancún. Entonces todo el mundo dijo. Esto se prendió. Porque se va a encontrar con el Cadillac. Y van ahí a armarse las peleas. Ay, no mentira. Pero se va a armar. Pues no. Porque se iba a encontrar. Y era el chisme. Lamentablemente el Rod no contó que sus amigos. También les gusta grabarlo. Y lo ampararon en la discoteca esta Privé. Que está en Mazatlán. Entonces nada que Cancún, Cancún. Con el Rod le tiene miedo al éxito. Pero en ese lugar. Pues grabaron un videíto. Donde el Rod tiene el celular mostrándose. Y la foto o el video. Es del Rod con la Dome. O sea, ¿por qué lo tiene como fondo de pantalla? Preguntamos todos. Por ahí dicen que pues le tiene cariñito. ¿No? ¿Qué más va a hacer? Y obviamente con el Kevlex no tiene nada. Por los tweets que pone. No ando compitiendo con los que una vez comí. No traigo broncas. La vida es corta. Dice el Rod. Lo chistoso fue de que un chico estaba haciendo una comparación entre los TikToks de Rod y Dome. Rod Contreras vs. Dome Lipa. Y el Rod le va y le comenta. Gana Dome Lipa. Ay, por Dios. Le hicieron un amarre. Un agüita ahí de Solkan. Pero bueno, pero bueno. Como ya estaba ahí en Mazatlán. Le estaban preguntando. ¿Qué iba a pasar con el Tim? Si iba a volver su Tim. Y pues no, señores. O sea, ya no va a haber Tim. Estoy solo. Ah, porque voy a estar viajando mucho. No voy a poder estar mucho tiempo acá en Mazatlán. No voy a poder estar en Tijuana donde están ellos. No voy a poder. O sea, tengo otras cosas en la cabeza. Además, para no perder la costumbre, le preguntaron por la Fer ya que ahora son panas. Teca y Lion Fer. Si vosotros somos compas. Vas a poner negocios en Monterrey. No les puedo decir. Sigue siendo amigo de Don Chay. Somos compas. Somos amigos. Con otra también que la vieron. Pero no tengo ningún video acerca de esta situación. Pero fue con Ignacia. Así que hay fotito, pero no hay video. Tampoco hay TikToks. Pero ¿por qué? Si ustedes tienen, por favor, me los mandan. Parece que son muy buenos amigos. Y como la vieron con la Ignacia, pues la Ignacia estaba con el Kevlex. Y con la Dome, pues también lo relacionaron que se iban a encontrar, pero no. Además, la Ignacia ahorita está en Televisa gozando su vida de artista. Vamos con los otros tórtolos de esta sección. O sea, la Dome y el Kevlex. Obviamente nos quedamos en shock cuando vimos este video del casi beso de estos dos. Nos vamos a hacerlos sorprendidos. No se preocupen cuando aparezca realmente el beso. Hay una publicación donde él le dice bebé o bebés por el bebé Yoda. O sea, para los dos. Además, también se juegan, ¿no? Dice que no tiene dueño. Y no pone la Dome. Ya sabemos quién es tu dueño. No te hagas la loca. Ya vi por dónde vas, Dome Lipa. O sea, el dueño de tu corazón. O no, gente. Y al hermano de la Dome le recuerdan lo que dijo el Kevlex de comerse al vómito. O comerse al ex. Es como el vómito y eso. Y él pone, supérenlo. No lo vamos a superar porque él lo dijo. Así que lo aclare ahora. Igual al Kevlex no le importan nuestros comentarios. Porque él hasta se deja grabar cuando está viendo un video de la Dome Dome. Con la Dome Dome en frente. Como para darnos a entender de que no la va a extrañar. Porque la tiene. Ay, Rod, lo siento. Yo no tengo la culpa. La culpa la tienen ellos. Vamos con la sección. ¿Cómo parece que va a salir en una serie? ¿Cómo es eso? ¿O solamente están haciendo promoción a la serie? Porque resulta que dice que es el nuevo integrante de El Internado de las Cumbres. O sea, una cosa así como élite, pero mexicanazo. Y no solamente está él. Sino también está Ricky y Luan. O sea, ¿qué van a hacer actores ahora? ¿Van a ganar un Oscar en el futuro? ¿Cómo es la cosa? Pero bueno, en otras curiosidades, pues el Kuno cuenta en un reto que le hicieron que se besó con alguien desconocido. O sea, la última persona a la cual besó fue un desconocido. No me acuerdo de tu nombre, pero que sí me acuerdo que a veces muy bien y que a la otra no se enoje tu novia, que mejor se une y tengamos un beso de tres. Me da rito porque todavía le dice, ay, sí que tu novia no se enoje. Ay, por favor, culo. Tú y tus cunadas. Igual mientras el Kuno disfruta con desconocidos, pues el Santi le sacó provecho a su famita así de cinco minutillos. Porque ya sacó canción también, gente. ¿Qué te inspiró todo? Todo, no sé, todo no fue una persona en específica, siento. Fueron varias personas con las que salí en algún momento, que no terminaron las cosas como quería o como pensábamos que iban a terminar. Y de ahí nace como de ciertas personas, pues que no funcionó tan bien y de ahí nace todo el trip de no sabía lo que quería. Y yo estaba buscando a esa persona y buscando y buscando, pero pues no sabía. Y al final me dicen que no quieren estar conmigo, entonces... Todo bien, pero que le agradezca a su amado Kuno, porque si no, no hubiéramos escuchado su canción. Vamos a ser sinceros. Vamos con la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Bueno, todos los que me dijeron de que, ay, los que siguen a Carlitos y a Mai, ya sabemos que terminan y regresan. Y yo les puse, ay no, ¿cómo se les ocurre que van a regresar? O sea, quedé como un payaso. Yo defendiéndolos, así súper, dije, no, son súper maduros, pero no, pues ellos... Lo siento, sí tenían razón, todos los que me escribieron a decirme que siempre terminan y regresan. Encima él pone, noche de chicas. Y además parece que a Mai también se le están pegando las alergias, así que ten cuidado, ten cuidado. Ya estás como tu hermano. Por otra parte, pues resulta que Ignacia estaba junto con Orson, o sea, estaba en el mismo lugar y ni siquiera se tomaron una fotito. ¿Por qué están ocultando cosas con Ignacia que alguien me diga qué está pasando? No hay ninguna otra prueba, pero sé que estuvieron juntos. Al igual que Marían y Daniel. Ahí sí, no, dicen que no son novios, no son nada, y bien corazoncitos y cositas ahí comentándose. A mí no me van a engañar. Ya quiero ver, ya quiero ver cuando salgan a declararlo. El que sí está muy contento y feliz es pues Naim. Pero esta vez se le pasó un poquito la mano. Bueno, sí, si chequeamos bien este video, pues ahí le agarra una cosilla a Mar. Mejor véanlo, atentamente. Ahí le comentan, yo viendo la mano de Naim. Ay Dios, la tetis. Pensé que fui la única que vio la mano, mano traviesa. Naim, por favor, contrólate. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y subí video a mi otro canal, gente. Está con el audio también, o sea, solamente al principio el audio medio raro, pero después está súper re bien. Porque fue con la otra cámara. Vayan a verlo y apóyenme pues. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos.